Recordemos que una de las historias más románticas de mundos opuestos fue la que se vio entre Javier y Norma. De verdad, todo bien. Yo sé que vos lo hiciste y aceptaste por mí. Yo te amo, Javier. Yo también. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Pero la historia marcó un giro completo cuando esta vez Norma y su equipo fueron enviados al pasado. Algo que sin duda desconcertó a Javier. Pero me jode que por culpa de dos vos tengas que sufrir las consecuencias de pasar hambre frío, necesidades y todo lo que te viene ahora. Yo, si puedo, me cambiaría por ella ahora mismo. Sin dudar. Sin dudar. Una vez ya en el pasado, Norma confesó que no podía verle a la cara a Javier. Yo no estoy pegada al cristal con mi marido porque no le puedo mirar a la cara. No puedo, ¿entendés? Ya disfrutada tranquilo, tal, tal, tal. Pero estoy... No sé cómo te explico. Psicológicamente estoy... No sé. Sin embargo, esto no fue impedimento para que Javier se comunique con Norma de una forma muy peculiar, pero muy romántica. ¡VOTACERA! Más de laada. Más de la línea. Más de la línea. También lo dejó. Más de la línea. Más de la línea. Más de las minuturas. Gracias, Ruperto. Sin duda alguna, el amor de este matrimonio separado por el vidrio de mundos opuestos puede más que cualquier otro.